Hola, soy Jairo y estudio quinto semestre de Ingeniería en Mecatrónica. Y estas son algunas de las cosas que me gustan. Me gusta escuchar música. Bien. También me gusta visualizar, hacer videos y ver programas de TV. Y qué decirte a las redes sociales. Estar conectados fácilmente donde quiera que vayan. Revisar los tweets en Twitter. Las notificaciones del Facebook. Y los mensajes del MySpace. De viaje, en el café o simplemente en la universidad. Qué decir de estar informado en el mundo en que nos rodea. Buscar en Google. Y estar informado en CNN. Y por último, compartir mis videos y fotografías fácilmente. Hay un dispositivo que facilitaría la vida con estas actividades. Que no es una netbook ni una notebook. Quiero un aditamento para mi computadora. Una extensión de mis dispositivos y de mí. Y eso es una tablet PC. Un dispositivo de medios digitales. Y que es... Sencillo. Un iPad.